¿Cuál ha sido el mejor al lago que has recibido? Eres muy responsable. Que soy una persona muy amable. ¿Qué bonitos somos? No sé. Ganaron un concurso en la escuela. Y pues que me aplaudan y así. El de que eres mi mejor amiga y confiar en ti. Para siempre. Fue cuando gané un partido. Cuando estaba en básquet. Que estábamos en el final. Y que gané un partido. Muchos me dijeron bien hecho. Porque yo metí cinco canastas. O sea, las metas que me propongo. Las cumplí. Que eres muy inteligente. Y ese. Nunca te rindas en tus metas. Y que pues siempre vas a conseguir logrando lo que quieres. Que he trabajado muy bien. Y que siga así. Que yo soy un niño muy educado. Que estoy bonito. Que me esfuerzo muy bien en clases. Que hago reír mucho a las personas. Porque. No. 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 ¡Gracias!